Hola, hola mis queridos libranos, hoy vamos a tener la lectura para ustedes, para escena de libras, para la semana del 2 de febrero al 8 de febrero 2020, ok? So, vamos a ver que nos trae la primera semana del mes de febrero, espero que sean cosas buenas Y recuerden que si les gustó el video, les pueden dar like Si quieren ver más o menos de mi video, pueden activar la campanita para que no se pierda ninguno Y me pueden dejar en sus comentarios, recuerden que esta lectura no es para nadie en específico, es una lectura de forma general Y espero que sea de su agrado, ok? Sin más, vamos a hacer la lectura para la semana del febrero 2 a febrero 8 de febrero 2020 Ok, vamos allá Muy queridos libranos, vamos a ver que tenemos para el día Día lunes, nuestros queridos libranos Día lunes El día lunes dice que Estás restringiéndote Estás restringiendo Estás atado, te sientes como Estás atado a una relación con El signo de escorpio o sagitario Podría ser, ok? No te deja La relación que tiene que no te deja descansar Tienes Como que Como que estás en una relación con una persona Como que te saca de quicio de vez en cuando Como que de Y que a veces te sientes impotente con esta persona Pero cogelo suave No coges lucha Príncipe de semana Ya sabes lo que viene Respira, medita Y no te dejes llevar por los malos impulses, ok? Vamos a ver para el día martes El día martes te dice que A pesar de que tú vienes Estuviste en esa luna un poco Conflictivo Un poco cargado Un poco pesado Te va a decir que el día martes Vas a tener tu foto En cualquier cosa que te propongas En cualquier cosa que hagas Y en esa relación que estás teniendo Que a veces se te vuelve un poquito conflictiva Porque por supuesto Si es un signo de fuego Olvídalo Va a ser una relación Tienes que tenerle mucha paciencia, ok? Pero nada A disfrutar Vamos a ver con El día miércoles El día miércoles Tenemos para nuestros libranos Wow Tenemos verdades Tenemos Tenemos Esa transparencia Esa transparencia intelectual Tenemos Oh wow Tenemos Es como decir que Vas a tener mucha claridad En todo lo que está En lo que tiene En esa institución tuya Vas a tener mucha Mucha claridad Mucho Mucha verdad En ese día miércoles Es decir que Lo que se te presente Si esta persona viene Y te dice Mi amor yo te amo Me quiero pasar contigo Por creerle Porque esto es Super Va a haber mucha Transparencia Ok? Con esta persona Que probablemente Sea del signo de fuego Por lo que estoy viendo Esto sería el día miércoles Vamos a ver Como nos va a ir El día jueves El día jueves Te dice que si Que le creas a esta persona Y que hagas planes Y que Que todas esas influencias Todo Todo va a salir bien Puedes hacer Puedes hacer planes A veces te sientes Indecisa Indeciso Para donde cojo Pero no Deja las indecisiones Deja las indecisiones Porque realmente Esta persona Si esta Realmente siendo sincera Sincero contigo Ok? Entiendo que Por supuesto A veces te sientes Como poco frustrada Frustrado Pero Tranquila Tranquilo Que todo Se está en tu cabeza Eso no es nada No es nada Que vaya a pasar Sinceramente Porque la persona Que está ahora mismo A tu lado Es una persona Clara contigo Una persona sincera En el día viernes Tenemos que Vas a tener un poquito De conflictos Un poquito De competitismo Vas a estar Un poquito A la defensiva Con esta persona Es como que Como que ustedes Es como que Te odio mi amor Pero Te odio Pero te quiero Pues algo así Más o menos So Vas a tener que Aprender a vivir Con esta persona Porque si quieres Seguir con ella Olvídate Eso Vas a tener Un poquito De conflictos Pero ya que sabes Que vas a ser así Ese viernes Relájate otra vez No te me alteres Trata de Dice Bueno Ya yo sé Cómo viene mi semana Ya déjame Déjame entrarle suave Vamos a ver Qué tenemos Para el día sábado El día sábado Dice que Tienes que ser Práctico ¿Ok? So Ya llegó el sábado Llega el fin de semana Y necesitas Necesitas ser Práctico Porque realmente Este día sábado Vas a recoger Todo eso Por lo que Trabajaste En la semana Trabajaste duro ¿Ok? Pero todo eso Viene Ya como te dice Tú sabes Que Lidiar con esta persona Que tengo al lado No es fácil Pero te gustan los retos Y Mira Suarez Todo va a estar bien Todo va a recoger Tus frutos El día sábado Vámonos para el día Domingo El día domingo Dice que Dice que Es el día De las decisiones ¿Ok? So Te dice Fíjate Lo que te voy a decir Te pones Para tu número Porque ya me tienes Un poco cansadita ¿Ok? Así que Está bueno ya De ser blandita Contigo Y Aplícate Si quieres seguir En esta relación So Eso está muy bueno Eso está muy bueno Que pongas Te pongas ruda Te pongas rudo Porque es que A veces Esta otra persona Lo necesita ¿Ok? A veces Las personas Necesitan Que tú le digas Hey Muévete Avanza ¿Qué te pasa? Ahora ya Porque es que No Ellos no Ellos Van como Con un juego Y llega un momento Que no se dan cuenta Que ya Hey Vamos Que me estás Apertando Realmente Realmente ¿Ok? Sábado Si Ese domingo Es decir Se acabó El relajo Se acabó Tu jueguito Vamos para Vamos a ponerlo Para tu número Si quieres quedarte aquí Porque si no Avanza Y eso Y eso De vez Cuando funciona Muchas veces Funciona Porque a veces La persona Que tienes a tu lado Fuerte Pero cuando ves Que tú te vas Por encima De ellos Y dices Oh Espérate Que tú Uff Esta parte No la conocía Pero como que Me gusta un poco Entonces Vamos a ver Con eso El tema General de tu semana Va a ser Que vas a tener Buenas noticias Vas a tener Vas a Producto De todo este final Esta persona Que está contigo Esta persona Ruda Esta persona Fuerte Esta persona Interesante Esta persona Se va a rendir A ti ¿Por qué? Porque esta persona Está viendo Que tú no eras La mansa Paloma ¿Ok? Que pensabas O sea Que tú Eres una persona Que tienes Tus propios criterios Y eres una persona Que no Estás dispuesta A dejarte por nadie Pero Esto Te va a funcionar Porque eso Va a hacer Que esta persona Te valore más Y que esta persona Te respete más ¿Ok? Y que cuando Que ya Todo ese jueguito De que Quien es más fuerte Quien es que no Dicen No espérate Si yo quiero estar aquí Tengo que estar En frecuencia Tengo que estar Tengo que ajustarme A Y trabajar Juntos La relación ¿Ok? So mis queridos Libranos Por favor Si te gusta La lectura Dale like Vas a tener Una semana Bien intensa Pero De vez en cuando Es buena La adrenalina Es buena Es buena So Espero que te haya gustado La lectura Si te gusta Dale like Y si Te quieres Suscribirse Recuerda Al canal No olvides Activar la campanita Y dejarme De comentario Te deseo Un saludo Para la semana Del 2 de febrero Al 8 de febrero Y te deseo Muchas bendiciones Nos vemos En el próximo video Chao Chau